Ecologista, ¿cuál es el propósito de tu rueda de prensa? Bueno, la rueda de prensa es para invitar a los candidatos que hagan unas propuestas aplicables a los problemas ambientales del estado de Veracruz. ¿Cuáles? Creo que queremos saber cuáles son las propuestas de ellos para que nosotros los Veracruz y los ecologistas escucharlas y saber si son diables y sobre todo tener un diálogo con ellos. Obviamente quede quien quede tener ese enlace. Y saber si tienen ni siquiera conocimiento de los problemas ambientales, ¿no? Muchas veces, bueno, nada más se enfocan ahorita a la inseguridad, al desempleo, que obviamente también son parte fundamental en el estado, ¿no? Que son muchos de los problemas que se están teniendo en el estado, ¿no? Pero la verdad es que la situación con el medio ambiente pues siempre pasa a último término, ¿no? No es de la importancia de ellos, sobre todo porque, bueno, yo creo que se busca tener más votos, se busca tener más recursos, ¿no? Y a lo mejor esto, solamente que estuvieran ellos en parte de alguna negociación, es como ven remuneración económica, que es realmente donde se basa todo en las decisiones, ¿no? Que deje dinero. Y también que habría una pregunta, ¿no? Y la seguridad de los periodistas, ¿qué? Y la seguridad de ellos, ¿dónde están? Lo que se ha cacadeado, pues que ahí se...